Ya más cerca, ¿eh? Esto es para el papá, tío. Tú tienes que coger de aquí lo que quieras. Ah, esto está buena. Ya me voy a explicar. ¿Tenía cosas antes? ¿Por qué? ¿Por qué está acá? ¿Ves? Está ahí muy detrás. ¿Por qué te lo has hecho? Yo le he dado. ¿Dónde está? ¿Qué tal los rabos? Bien, me gusta. Ah, bien. Si te gusta más, ya sabe. Está así de una mezcla. No, muy bien aquí. Pero no voy a beber más. ¿Es la última, no? No, no, aquí no. Está ponido para el disco, ¿eh? No, no. No, no, no. No, no.